Música Yo quise darte todo lo que me he ido Sánchez de mis adentro lo que me sentía Una canción inmersa por hacerte mía Una voz de mi pecho que no me sentía Pero la corosa buena siempre con el canto Música 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 ¡Oh, oh, oh! Y ahora te vas, sabiendo que no me diste a mí, que lloraba por ti como yo algún día. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí, que lloraba por ti como yo algún día? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!